en la Corte de Constitucionalidad Cabinete acude en pleno a una audiencia en la Corte de Constitucionalidad en apoyo a la canciller Sandra Jovel y su exigencia para el retiro del embajador de Suecia. Sala de lo contencioso admite amparo presentado por el partido de gobierno FSN Nación contra la solicitud de cancelación por financiamiento electoral ilícito. Hospital Roosevelt cierra la consulta externa como medida de presión de los médicos que demandan un aumento de salarios y mejoras en el sistema de salud. Dibutados que buscan su reelección pese a ser transfugaz aún no cuentan con los 105 votos que necesitan para revertir una de las principales reformas aprobadas a raíz de las masivas protestas del 2015. 20 denuncias de maltrato por parte de patrulleros civiles de Bárcenas Villanueva ha recibido la Procuraduría de los Derechos Humanos. Música 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 Aprovecha nuestro barrido de locura Con preciazos de liquidación Agencias Guay Presentó Esos fueron nuestros titulares Iniciamos ya esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión Para hoy lunes 13 de agosto Gracias por su sintonía a esta hora Vamos de inmediato a las noticias Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales Sur, somos más que pinturas Presenta Y este lunes la canciller Sandra Jobel Fue citada a la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad Para la audiencia por el retiro del embajador de Suecia Jobel se presentó junto al pleno del gabinete de gobierno Del presidente Jimmy Morales Este lunes el gabinete de gobierno Fue convocado para sostener una reunión En casa presidencial con el presidente Jimmy Morales Sin embargo fue suspendida Y los ministros se trasladaron hacia la Corte de Constitucionalidad En señal de apoyo a la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jobel Donde tendría una audiencia para defender La postura del gobierno respecto a la salida Del embajador de Suecia en Guatemala Anders Kompas Yo ya di mis declaraciones y no voy a dar declaraciones de ese tipo Yo vine porque a mí tenía que venir a acompañar al canciller Y espero que cuando a mí me toque algo así Que vengan ellos también a acompañarme La fundación Helen Mack y el abogado Alfonso Carrillo Presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad El cual fue declarado con lugar y dejó sin efecto La solicitud de retirar al funcionario extranjero Es por eso que los magistrados convocaron este lunes A una audiencia en la sala de vistas Para escuchar la postura de ambas partes El abogado Luis Lam Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores Invocó el nombre de Dios Y le pidió a los magistrados que apliquen la Constitución Política Y que hagan justicia O de lo contrario Se hará justicia en esta vida o en la otra Les solicito a ustedes que apliquen la Constitución Política Y que hagan justicia Si de todos modos eso no es posible Termino como empecé Invocando el nombre de Dios Porque será justicia en esta vida o en la próxima Mientras el abogado Alfonso Carrillo argumentó Que tanto como Jimmy Morales y Sandra Joel Están para velar por el artículo 149 de la Constitución de la República Que busca el fortalecimiento de la democracia El Frente Ciudadano contra la Corrupción Señaló por medio de un comunicado Que la presencia del gabinete en la sala de vistas Evidencia que la lucha contra la corrupción No es parte de la agenda del gobierno de Jimmy Morales Por una Guatemala en paz David Sanchinelli y Emilio Artiga Y el presidente Jimmy Morales Recibió el segundo antejuicio en su contra Por financiamiento electoral ilícito Ahora le explícame cuáles son los señalamientos Y por qué el Ministerio Público y la CICIG Quieren investigar al mandatario El presidente Jimmy Morales goza de inmunidad Lo que impide que pueda ser investigado Por financiamiento electoral ilícito Como busca el Ministerio Público Y la Comisión Internacional contra la Impunidad Por lo que presentaron la solicitud Que detalla lo siguiente El 19 de agosto del 2015 Jimmy Morales como secretario general del partido FCN Nación Se habría reunido con un grupo de empresarios Para establecer la ayuda económica para el partido político Parte de los detalles que se resaltan Es que para hacerlo de forma correcta El aporte de los empresarios Se tuvo que depositar a la cuenta de FCN Nación Para que fuera declarado al Tribunal Supremo Electoral Pero no fue así El 25 de agosto del 2015 Se definió que los aportes económicos Se depositarían a la empresa Nueva Servicio Sociedad Anónima Y estos se encargarían de pagar Los fiscales de mesa Aporte que no fue reportado Al Tribunal Supremo Electoral Además se localizó el gasto de publicidad Por 528.620 quetzales Como volantes y calendarios Que fueron requeridos A la empresa Panagraphic Sociedad Anónima El pedido lo habría realizado Otmar Sánchez También existió la capacitación De Jimmy Morales y Jafet Cabrera Que habría costado 22.000 dólares La investigación señala que Morales Como secretario general Incumplió en no presentar Los informes mensuales de campaña Tampoco en dar la información bimestral Del financiamiento privado Además presentó informes incompletos Y con errores numéricos Y la falta de información contable Entre otros El Ministerio Público y la CICIG Enfatizaron que en un intento Por reparar los informes Edgar Ovalle habría entregado Al Tribunal Supremo Electoral Que por los fiscales de Mesa Se habría pagado 103.000 quetzales Pero el monto real supera Un 7.000% La cifra ya que se registró Que fueron 7.075.800 quetzales Por una Guatemala en paz Verónica Orantes Y Silvia López FCN Nación lucha por no ser cancelado Una sala admitió para su trámite Un amparo interpuesto Ahora el registro de ciudadanos Deberá emitir un informe Una sala de lo contencioso Administrativo Admitió para su trámite Un amparo interpuesto Por FCN Nación En contra de una resolución Del registro de ciudadanos En el proceso de cancelación Que se lleva en contra Del partido de gobierno El registro de ciudadanos Deberá emitir un informe Circunstanciado En las próximas 48 horas Que vencen el 15 de agosto Y luego la sala determinará Si ampara o no A FCN Nación De los temas De los temas Legales No voy a hablar Porque se están trabajando No quiero entorpecer Ninguna de las acciones Que estamos haciendo Solo le quiero decir Y aclararles Que no fue en esa sala Que lo pusimos Fue otra que lo remitió a esa Si la sala no ampara A FCN Nación El partido oficial Tendrá hasta el 21 de agosto Para presentar Sus pruebas de descargo El TSE Inició el proceso De cancelación Por petición Del Ministerio Público Por un caso De financiamiento Electoral ilícito Por una Guatemala En Paz Dulce Rivera Y Juan Carlos Pérez Los diputados Reaccionaron Por el antejuicio En contra del presidente Jimmy Morales Unos creen Que hay suficientes pruebas Para levantarle la inmunidad Otros Que se deben analizar Los documentos El Ministerio Público Y la CICIG Tienen suficientes pruebas Para presentar Un nuevo antejuicio En contra del presidente Jimmy Morales Y esperan que llegue Al Congreso Para que se determine Si es investigado o no Si hay indicios Suficientes Pues lo que corresponde Es levantar El derecho De antejuicio Para que el Ministerio Público Y CICIG Puedan hacer su trabajo De investigación Seguramente La UNE Pues va a votar A favor de que se levante El antejuicio Al presidente Jimmy Morales El Ministerio Público Tiene Una investigación Completa Al parecer Tienen todos los elementos Y por eso Es que han procedido A presentarlo Nosotros vamos a estar A la espera A ver que resuelve Cuando se envíe Acá al Congreso Otros congresistas Creen que no se debe Adelantar criterio Pero consideran Que los tiempos Han cambiado Y que no será lo mismo Con el antejuicio anterior En el que protegieron A Jimmy Morales Si creo que han cambiado Hay que recordar Que estamos en un año Preelectoral Y de alguna manera Se han dado Algunas circunstancias Que podrían Pues obviamente Cambiar un poco La situación Que prevaleció En el momento Que se comenzó El primer Antejuicio del presidente Aunque bancadas Aliadas al oficialismo Ya han adelantado Que defenderán Al gobernante Mientras FCDN Nación Envió un comunicado Asegurando que Actuarán con independencia Pero creen Que algunas personas Se aprovechan de su cargo Para afectar Al partido de gobierno Creo que hay personas Que se están aprovechando De su cargo Creo que es un delito Que no está bien determinado Inclusive está en una segunda lectura Así que hay muchas formas De pensar Si el antejuicio De Jimmy Morales Llega al congreso Se deberá integrar Una comisión pesquisidora Y luego el pleno Votar para decidir Si se retira la inmunidad Para eso Se necesitan 105 votos Por una Guatemala En paz Dulce Rivera Y Juan Carlos Pérez Conoce todos Nuestros productos En tiendas Y redes sociales Sur Somos más que pinturas Presentó Vamos a una pequeña pausa comercial Y volvemos Las secuelas De un asesinato En Amatitlán Son atendidas Con terapias psicológicas Grupales Regresamos Aquí estamos con más información El pasado lunes 6 de agosto Justo en la mañana Cuando las alumnas De la escuela urbana John F. Kennedy Ingresaban Se dio un ataque armado Donde murió uno de los maestros Hoy Sus compañeros y alumnos Lo recuerdan Y reciben atención psicológica Los corredores Y las aulas De la escuela urbana Para niñas John F. Kennedy De Amatitlán Permanecieron vacías Todo el día Hoy se cumple Una semana Del ataque armado En el que murió El profesor De educación física David Arriola De 45 años Y en el cual Resultaron heridas De bala La directora Del centro escolar Y una alumna De 11 años Visitamos Las instalaciones De la escuela Donde tuvimos La oportunidad De platicar Con los docentes Maestros y maestras Que lamentan Y recuerdan La trágica muerte De su compañero A quien describen Como una persona Amable Servicial Y participativo Estaba en la puerta Principal que tiene Nuestra escuela Sobre la avenida Solamente se escucharon Los disparos Y jamás me imaginé Que era En nuestra escuela Fuera de nuestra escuela Se volvió un caos Adentro de nuestra escuela Las niñas Llorando Nosotros como maestros Pues tratando De auxiliarlas En lo posible Hablándole A nuestra directora Verdad Que ella no se había Dado cuenta Que estaba herida David Arriola Tenía aproximadamente 17 años De trabajar En esta escuela Y lo que más disfrutaba Era jugar basquetbol Con sus alumnas En estas canchas La niña y la directora Ya fueron dadas De alta del hospital Y se recuperan Favorablemente Mientras tanto Las maestras y maestros Reciben desde hace 8 días Terapias psicológicas Individuales Y hoy El ministerio de educación Realizó una terapia grupal Con alrededor de 13 maestros Esto con el objetivo De que expresen Cómo se sienten Y aprendan A tratar este tema Con sus alumnas Por lo que las clases Fueron suspendidas Poder expresar Nuestros sentimientos Y poder ir superando Verdad Que a algunas nos cuesta Tal vez poder Emitir Un sentimiento De tristeza Y todo Como nos sentimos Ahora Y pienso Que con esto Vamos a lograr Poder sacar Esas emociones Esa tristeza Que llevamos Las clases Se reanudarán Mañana Y a partir de este jueves Las 350 alumnas De esta escuela También recibirán Atención psicológica Por la muerte De su maestro Por una Guatemala en paz Paula Osaeta Y Jorge Hernández El bullying Es uno de los más Graves problemas Que tienen los niños Y los jóvenes Se enfrentan A un mundo de terror Al ser blanco De ataques Burlas Rechazo Y golpes Por esa razón Los padres Deben poner Mucha atención A lo que le puede Estar pasando A sus hijos En escuelas Colegios De universidades Nadie parece Estar al margen De esta terrible Práctica Que ha llevado Incluso al suicidio A quienes son Víctimas De otros más grandes O más fuertes El bullying Puede acabar Con la autoestima De cualquiera Y no solo Los padres Deben de estar Atentos A esta práctica Sino también Los maestros Es importante No dejar pasar Estos hechos Para evitar Que un niño O un joven Tome la fatal Decisión De atentar Contra su vida O bien De quienes los agreden Física Y verbalmente El bullying Existe Y hay que combatirlo Y agentes De la Policía Nacional Civil Realizaron Una persecución En busca De dos hombres Que corrían Con fusiles La guerra Entre pandillas Según expertos De la PNC Siguen registrando Víctimas Y se ha incrementado En las zonas rojas Los grupos De sicarios Que operan En zonas rojas Siguen generando Malestar De vecinos En la zona 18 Se capturó A dos personas Entre ellos Un menor de edad Los detenidos Tenían previsto Asesinar A ocho pandilleros De la Mara Salvatrucha Los capturados Son integrantes Del barrio 18 A bordo De una motocicleta Sin placas De circulación Esta motocicleta Tiene reporte De haber sido robada Desde el 8 de junio De este año La captura Ocurre En el frente Al lote Número 24 Manzana A Sector 1 De la colonia La Leyenda En San Pedro Las fuerzas De seguridad Indicaron Que los detenidos Tenían previsto Entregar una carta De amenaza En contra De sicarios De la Mara Contraria Las fuerzas De seguridad Fueron alertadas Por los vecinos Del sector Que observaron A los pendilleros Cuando bajaban Varios fusiles AK-47 Por una Guatemala En Paz En Cámara Luis Sacher Reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona Y el juzgado De mayor riesgo B Llegó a cabo Una audiencia Para resolver Las peticiones Pendientes De la defensa De Haroldo Mendoza Mata Implicado En la presunta Banda criminal Dedicada al despojo De tierra Ceniza Baripetén La intervención Del abogado Otto Rolando Gómez Defensor De Haroldo Mendoza Mata Duró por más De dos horas Una de las solicitudes Se basó En una acción De discrepancia Presentada Porque la fiscalía Le negó documentos Sobre la investigación De su defendido Me llama la atención Fiscalía especial Contra la impunidad ¿Impunidad de qué? Si el mismo fiscal Ya le provee Que actúo Como dos Dos cargos Al mismo tiempo Y cuando yo lo denuncio Él mismo Menciona Que es mejor Renunciar El defensor Se dedicó A señalar A funcionarios De gobierno Fiscales Y exfiscales Y tan solo Hubo un momento En el cual Hizo referencia A su defendido Haroldo Mendoza Mata ¿Pero por qué Van a tildar A Haroldo Mendoza De delincuente? Mire, yo he escuchado Las aseveraciones Del distinguido licenciado En otro proceso Y deja mucho Que decir Porque él tilda A la familia Mendoza Como delincuente Y él olvida Que el artículo 4 Del código civil Establece que Toda persona Conlleva dos nombres Y dos apellidos La Fiscalía Contra la impunidad Del Ministerio Público Señala A Haroldo Mendoza Mata De múltiples asesinatos Y le atribuyó La muerte De siete personas Ocurrido El 14 de noviembre De 2014 En Izabal El juez Miguel Ángel Galvez Rechazó Los incidentes Planteadas Por la defensa De Haroldo Mendoza Mata Pongan a Guatemala En paz Suseli Contreras Y Bayron Secaida Los médicos Del Hospital Roosevelt Demandan aumentos Salariales Con una huelga Volvemos Tenemos más información A esta hora 1.200 pacientes Dejaron de ser atendidos En el Hospital Roosevelt Ante el cierre De sus consultas externas La razón Los médicos solicitan Un incremento salarial Y las mejoras En el sistema De salud pública Las consultas Del Hospital Roosevelt No abrieron hoy Esto fue Una medida De protesta Por parte De la Asamblea De médicos Que solicitan Un incremento Salarial Hoy Más de mil pacientes Quedaron sin ser Atendidos En las consultas Externas Esto solo es Consecuencia Del mal estado En el que se encuentra La salud pública Nosotros Especializados Con maestrías Con doctorados Tenemos muy mala paga Se imaginan Cómo vamos a quedar Si el recurso humano Sigue migrando Hacia lo privado En vez de tener aquí A los mejores profesionales Bien pagados Para atender Al pueblo de Guatemala Que fue el ofrecimiento Del presidente Y de todos los presidentes Que han pasado El hospital San Juan de Dios No formó Parte de este paro Y atendió Con normalidad En sus consultas Externas Lamentamos El comunicado El director De San Juan de Dios Porque él es colega Y es un colega Que al momento De hacerse patente Este aumento Va a recibir También su parte Además Hicieron un llamado Al ministro de salud A que vele Por los derechos De los médicos Él debería Tomar la batuta Sin embargo También comprendemos Que es un puesto político Que si se pone De nuestro lado Va a ser despedido Debería De ser nuestro vocero Ante el Congreso Ante el señor presidente De las mejoras salariales Los médicos aseguraron Que las consultas externas Estarán cerradas Por tiempo indefinido Hasta que se les escuche Y que cumplan Con sus peticiones Por una Guatemala en paz Es Lima El Garejo El ministro de salud Pública Carlos Soto Afirmó que deben ser Los viceministros De su cartera Quienes tomen Las decisiones Correspondientes En torno al cierre De consultas externas De los distintos hospitales A nivel nacional Soto indicó Que los médicos Quienes decidieron Parar labores Podrían ser destituidos Lo importante Es que los viceministros Arreglen Acuérdense que El amparo Va contra los viceministros Los viceministros Tendrán que Ejecutar el amparo Y ellos tendrán Que tomar la decisión Que diga el juez Si se ejecuta el amparo Que no lo quisiéramos No quisiéramos Se hubiera ejecutado Entonces será Una temática Que tendrá que Que resolver Los viceministros Y deducir La responsabilidad Esa donde corresponde Nosotros hicimos Las propuestas La La Comunicación Está abierta Ellos la están cerrando No debería pasar eso ¿Verdad? Son mis colegas Yo los respeto Conozco que hay un grupo Que es algo distorsionador Yo les pido a ellos Que reflexionen Porque ellos son los Que pueden tener Los problemas más serios El director del hospital General San Juan de Dios Aseguró que la consulta Externa de su hospital Atenderá a la población Y que ninguna decisión Administrativa Interrumpirá el servicio Nosotros Estamos acatando Lo que El amparo indica Que la atención El día de hoy Fue totalmente normal La atención De pacientes Dentro del hospital General San Juan de Dios Esperamos que mañana Y el siguiente día Pues sea de las De la misma manera Y estamos en apoyo A las peticiones De todos nuestros colegas Todos en realidad Deseamos La recuperación Adecuada De un salario Digno para el médico Pero lo que Si tenemos Que tenomar en cuenta Y somos Defensores Es de la atención Del paciente Para que no sufra Las consecuencias De una situación Totalmente Administrativa El hospital General San Juan de Dios Presentó Los planos Para la construcción De la unidad De neonatología Que se tiene previsto Se construía En los límites Del parque Al lado de la maternidad Dicha inversión Tendrá un costo De 60 millones De quetzales Para lo que Se busca La ampliación Del presupuesto De ese hospital Lo que llevaría Dos años En la construcción De la unidad O un año Si la inversión Se realiza Por medio de un préstamo Actualmente El hospital General atiende A 9 mil partos Al año De los cuales El 30% Necesitan atención especial En las unidades De neonatología El hospital Superó su capacidad Estructural Actualmente 67 recién nacidos Reciben cuidados especiales En un intensivo Con capacidad De 12 Y en otro tema Los visitantes De Centroamérica Se han incrementado Durante este mes Las visitas De extranjeros Han generado Que la vigilancia Se incremente En todos los pasillos Del aeropuerto La Aurora El aeropuerto Internacional La Aurora Inició un incremento De protocolos De seguridad Para proteger Y evitar Hechos de corrupción Las líneas aéreas Mantienen dispositivos De seguridad Para proteger A los viajeros Durante el mes De agosto Y septiembre Se incrementan Las visitas De viajeros En su mayoría De Centroamérica El aeropuerto El aeropuerto Ha girado Instrucciones Y a todo el personal Tanto de la terminal Aérea Como de operaciones Y torre de control Que se le den Las facilidades Respectivas A este flujo De hermanos salvadoreños Que vienen estos días Tomando Aprovechando Las fiestas Agostinas En las afueras Del aeropuerto La Aurora También se mantiene Vigilancia De agentes De PNC Para evitar Robos De los viajeros Que visitan Varios departamentos Por una Guatemala En Paz En Cámara Luis Acche Reporta Para el noticiero Guatevisión Alberto Cardona Este mes Pinta con la mejor calidad Con las promociones De Gómex Recibe un 60% De descuento En tu segundo galón O cubeta De Durex Master Visítanos En tu tienda Gómex De preferencia Búscanos en Facebook Muy buenas noches Bienvenidos a esta edición De noticiero Guatevisión Soy Sara Guerrero Y es momento de informarles Lo que sucede En el clima Alrededor del territorio Nacional Iniciamos con esta Imagen satelital En donde podemos ver El cúmulo de humedad Que actualmente No está afectando Al territorio nacional Colocamos en pantalla El siguiente mapa Para ver el comportamiento General De los cielos En todo el territorio Nacional Debido a esta época Pues tenemos Lluvias generalizadas Para que ustedes Lo pueda tomar en cuenta Vamos a repasar También lo que son Las temperaturas mínimas Y máximas En las regiones De Guatemala Tenemos en esta región En donde podemos observar Que las temperaturas mínimas Van a oscilar De los 8 grados centígrados A los 16 Y la máxima Entre los 19 A los 27 grados centígrados Continuamos este recorrido Tenemos la siguiente región Del país En donde las temperaturas Pues máximas Se van a ver Un poquito Mucho más elevadas Tenemos una mínima De 16 grados centígrados En Jalapa Y una máxima De 27 grados centígrados Que oscilan Hasta los 34 grados centígrados Continuamos Con la siguiente región Del país Tenemos también Acá una mínima De 11 grados En el Quiché Con una máxima De 24 grados centígrados Y las máximas En esta región Podemos observar Que oscilan Hasta los 32 grados centígrados Continuamos informándole También lo que sucede Específicamente En la meseta central Para los siguientes días Una temperatura Que va a oscilar Entre los 26 y 27 grados centígrados Y el comportamiento De los cielos También pues Es de la época lluviosa Para que usted Lo pueda tomar en cuenta Y pueda salir preparado De casa Y finalizamos Informándole a la hora Que el sol sale 5 con 33 Los primeros rayos Y los últimos rayos Los tendremos A las 6 con 32 De la tarde Esta es la información Del clima Para que usted Lo pueda tomar en cuenta Continuamos con más Este mes pinta Con la mejor calidad Con las promociones De Gómex Recibe un 60% De descuento En tu segundo galón O cubeta De Durex Master Visítanos en tu tienda Gómex de preferencia Búscanos en Facebook Tenemos una nueva pausa comercial Vamos a volver Quédese con nosotros Los transfugás En el Congreso Insisten en reelegirse Pese a prohibiciones De ley Con eso volvemos Tenemos más noticias Los diputados Quieren reformar El artículo Del transfugismo Pero aún no definen Qué ruta seguir Además Aún no tienen los votos Diferentes criterios Tienen diputados En el Congreso Respecto al proceso Para aprobar la reforma El artículo 205 ter De la ley electoral Y de partidos políticos Que se refiere al transfugismo Con el dictamen favorable Algunos congresistas Creen que se puede aprobar Sin enviar la consulta A la Corte de Constitucionalidad Si la redacción Es exactamente Como la Corte Ya se pronunció Y la consideró Pertinente y válida Ya no tendría necesidad Porque ya hay un dictamen Ya hay un pronunciamiento Ahora si fuera una redacción Distinta Que cambiara en algo La redacción del artículo Sí tendría nuevamente Que ir a consulta de la Corte Mi criterio Es que ya no necesita Volver a la Corte Para opinión Porque la Corte Ya opinó Y ya fijó Sus argumentos En su opinión Otros consideran Que sería prudente Enviar el artículo A la CC Para evitar futuros amparos Obviamente que este artículo En dado momento Que ya dictaminó La comisión De asuntos electorales Lleve todo su proceso Pero que esto No entrampe La agenda Que hoy tiene El legislativo Creo que la Corte Tiene que responder La consulta Que se le hizo Y luego eso Ver si se tienen Los votos En el Congreso Lo cual en este momento Creo que todavía Está en plática Sin importar la ruta Que seguirán Para aprobar El transfugismo Los diputados Se enfrentan A que por el momento No tienen los votos Y les queda poco tiempo No está el problema De ellos Francamente Procedimientos Pueden encontrar En el modo Lo acomoda El problema Es que no tienen los votos Para ellos Era fundamental Que la UNE Votara con ellos Y ya la UNE Creo que ya es Una decisión fija De que no vamos Para atrás El tema del transfugismo Puede estar El pueblo de Guatemala Tranquilo Que creo que no pasa Mientras en el Congreso Discuten estas rutas En la Corte De Constitucionalidad Hay consultas Amparos Y acciones Que buscan derogar El artículo Una medida Con la que los diputados Evitarían la votación Y obtendrían El beneficio Para reelegirse Por una Guatemala En Paz Dulce Rivera Y Juan Carlos Pérez Y el Censo Nacional De Población y Vivienda Se prolongará Hasta el 31 de agosto Ya que hasta el momento Solo se ha realizado En un 75% 22 días Lleva el 12º Censo Nacional Y el 7º De Vivienda El cual Hasta el momento Cuenta con 2.6 millones De hogares Censados Esto es El 75% Del trabajo Censal Por ello Será ampliado Dos semanas Más Esto es llamado Una segunda fase Ampliar el operativo Hacia los hogares Que se tuvieron Como ausentes En ese En estos dos semanas Que vienen Que ya es solo De rastreo Identificación Y visita nuevamente A los hogares Que se tuvieron Como ausentes Habla Nuevos mecanismos De información Y la logística De campo El call center Del censo Es el número 1514 El cual Hasta el momento Ha recibido 2.170 Llamadas Solicitando Información Y asesoría Sobre este Procedimiento También Recomiendan Llamar a este Número Las personas Que aún No han sido Censadas Cuando alguna De esas indicaciones No se ha cumplido Reportarla Para que Nosotros Podamos Reforzar Esos mensajes A través De operaciones De campo El instituto De estadística Contratará 800 personas Para digitalización Codificación Y verificación De los resultados Del censo Esta será Una tercera Y última fase Que se realizará En septiembre Por una Guatemala en paz Eslim Elgarejo En el mundo El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Llamó a Estados Unidos Y a Perú A cooperar En la investigación Del supuesto Atentado En su contra El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Abrió la puerta A la cooperación De Estados Unidos En la investigación De un supuesto Atentado En su contra Yo estaría de acuerdo Que venga el FBI Y participe En la investigación Y ayude Para desmembrar Las células Terroristas Que están en la Florida Maduro acusó Que estas células Están coordinadas Por Osman Delgado Taboski Y que dirigieron La detonación De dos drones Con explosivos Cuando daba un discurso Durante una parada Militar El 4 de agosto El canciller Venezolano Jorge Arreaza Se reunió El pasado miércoles Con el encargado De negocios De Estados Unidos En Caracas James Stowdy De acuerdo Con el Ministerio De Exteriores Venezolano El funcionario Le expresó Su preocupación Por los hechos Y la voluntad De su gobierno De cooperar Yo le pregunto Al encargado De negocios De Estados Unidos En Venezuela Yo le pregunto Al secretario De Estado Mike Pompeo Yo le pregunto Al presidente De Estados Unidos Que van a usar Ustedes Con los grupos Terroristas Que participaron De manera directa En este atentado Maduro también Denunció Que varios De los presuntos Atacantes Escaparon a Perú Y llamó Al gobierno De ese país A capturarlos Y entregarlos A la justicia Venezolana Bueno En el instante Conocemos Las noticias Que se generaron A nivel internacional Conoce el nuevo LG G7 ThinkQ La introducción A un smartphone Con inteligencia artificial LG G7 ThinkQ Presenta La expresidenta argentina Cristina Kirchner Compareció el lunes Ante la justicia En el caso De sobornos Conocido como Los cuadernos De la corrupción Un escándalo millonario Que salpica su gestión Y la de su esposo El fallecido Exmandatario Néstor Kirchner El presidente turco Recep Tayyip Erdogan Que atribuye A un complote Estadounidense El brutal desplome De la lira turca Acusó el lunes A Estados Unidos De querer golpear A Turquía Por la espalda Las tensiones Aceleraron la caída De la lira turca Que ha perdido Un 40% De su valor En lo que va del año El número de muertos Por la explosión Del domingo En un depósito De armas En la provincia Siria De Idlib Aumentó A 69 Según un nuevo balance Divulgado Por el Observatorio Sirio Para los Derechos Humanos Más de 300 personas Resultaron heridas Nueve de ellas De gravedad Tras el hundimiento De una plataforma Hacia la medianoche Del domingo Durante un festival De música En la ciudad gallega De Vigo En el noroeste De España Conoce el nuevo El YG7 ThinkQ La introducción A un smartphone Con inteligencia artificial El YG7 ThinkQ Presentó Continúe con nosotros Tenemos más Un patrullero Civil de Bárcenas Es detenido Por la policía Señalado De cometer Un crimen Con eso Volvemos Entre acusaciones De racismo Y exclusión De la mujer indígena Se desarrolló El evento Princesa Corazón Del Pueblo En Santa Cruz Del Quiché La representante De la delegación De Ixcán Denunció Que no tenía dinero Para pagar el hotel Ni cómo ingresar O cómo regresar Mejor dicho A su municipio Esto por falta De apoyo De las autoridades Municipales La ganadora Fue la representante De CUNEN Quien comentó La falta De apoyo De la municipalidad Por los conflictos Que se están viviendo En su municipio Entre el alcalde Y un grupo De vecinos Solamente le pido Al pueblo Mucha tranquilidad Que todas las situaciones Que se den Se resuelvan pacíficamente Porque solo resolviéndolo A través de la comunicación Podemos tener Buenos resultados Y estar en armonía La joven representante De Lejano Ixcán Se ganó El corazón De los presentes Por su discurso fuerte De exclusión De la mujer indígena Denunciando Que no tenían dinero Para pagar el transporte Y el hotel De su comitiva Por la falta De apoyo De la municipalidad Uno de ellos Acusó de racista Al alcalde de Ixcán Él es demasiado racista Él totalmente Como que Nos trata Nos expulsa De su camino Por lo mismo Porque es muy racista Escuché Que cinco que sales Se están pagando Cinco que sales Para el desayuno Cinco que sales Para el almuerzo Y cinco que sales Para la cena No tenemos dinero Depositaron Seiscientos que sales Pero No es suficiente Para la regresada Aquí Para Ixcán Son Más de Trece horas Apoyos Y los No es difícil Y yo Me recuerdo Que sacamos Cinco mil que sales Para ese evento Señor Arturo López Es el encargado De seccionar Todo este asunto Por una Guatemala en paz. Héctor Cordero. Y las autoridades de la PDH han recibido más de 20 denuncias de vecinos de Bárcenas que han sido víctimas de malos tratos de supuestos vigilantes o conocidos como patrulleros. La policía incrementó los dispositivos de vigilancia. Hoy fue capturado uno de los integrantes de estos patrulleros. Las autoridades de seguridad capturaron a este hombre sindicado del delito de asesinato el año pasado. Autoridades de PNC y del Ministerio Público lo identificaron como patrullero del sector de Bárcenas, Vía Nueva. La sección panda de la policía lo identificó como Aníbal Alarcón Canel, de 26 años de edad. Investigadores policíacos afirmaron que es representante de los cuidadores de Bárcenas también es responsable de varias violaciones a los derechos humanos. La Policía Nacional Civil realiza todos los días patrullajes de seguridad ciudadana en el cual aplica diferentes técnicas policiales para la identificación de personas y a su vez se pide la solvencia correspondiente en la base de datos policial. En esta ocasión agentes uniformados de la comisaría 15 pues en los residenciales planes de Bárcenas identificaron a una persona. Se trata de Sergio Aníbal Alarcón Canel, de 26 años de edad. Al consultar en la base de datos de la Policía Nacional Civil por vía de la radiofrecuencia, se constata que él tenía una orden de captura vigente en su contra que los indica del delito de asesinato y era buscado desde el 27 de septiembre del año 2017. La orden de captura en su contra fue girada por el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Villanueva, por lo cual pues él fue detenido para que aclare su situación legal con el juzgado que lo reclama. La unidad captura de PNC detalló que el capturado quiso escapar al momento que se le solicitó los documentos de identificación. Por una Guatemala en Paz en Cámara Luis Aché, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y un juzgado llevó a cabo la audiencia de anticipo de prueba en contra de una presunta banda de extorsionistas vinculados con Amara Salvatrucha que se dedicaban a cometer cobros ilegales en contra de comerciantes en Canalitos, Zona 24. El Ministerio Público presentó a exintegrantes de la CLICA, los Peewees Locos, un integrante quien durante su intervención relató cómo se integró a la Amara Salvatrucha. La primera vez que llegué de que colaborara con él y que si lo hacía y formaba parte de la Amara que la hacía y si no que me iba a ir mal. Y yo como sentí que era una amenaza empecé a colaborar con él en lo que él me decía. Este mismo testigo explica la manera de operar del grupo delictivo quien presuntamente se dedicaba a extorsionar a diversos comerciantes y mototaxis. Los puestos en que se encuentra organizada esa estructura criminal, los líderes, los chequeos, los tiradores, y los posteadores, y los paros. El Ministerio Público continuará presentando otros testimonios que fortalecerán los señalamientos sobre la forma de operar de la CLICA los pibu y locos, en el juzgado tercero a cargo del juez Maynor Motto, por una Guatemala en paz, Linda Mexicanos y Bayron Secaida. Y el ministro de Gobernación pidió a los diputados aprobar una ley que le permita comprar sin licitar los brazaletes para la aplicación del control telemático. Los jefes de bloque se reunieron con el ministro de Gobernación y le cuestionaron sobre el control telemático que fue aprobado en 2016, pero que a la fecha no se ha aplicado. Según Enrique de Genhardt, en abril de 2019 ya estaría implementado el uso de brazaletes para reos que obtengan una medida sustitutiva, aunque pidió que el Congreso exonerara de los procesos para adquirir el servicio. Entre las proyecciones del MinGov, inicialmente se tendrían 5.000 brazaletes para lo que necesitarán cerca de 100 personas para la vigilancia. Que por cada 5.000 brazaletes necesitamos casi 100 colaboradores operando esa infraestructura, lo que implica que no es una tarea sencilla de un proyecto que a nivel del país no se ha manejado nunca anteriormente. De esos 5.000 brazaletes, 750 brazaletes, 750 brazaletes van a estar destinados para las medidas de protección. El Ministerio de Gobernación ha dado de baja a dos procesos de licitación anteriores por errores técnicos. Diputados analizarán si es viable una compra por excepción, pues consideran que es urgente reducir el hacinamiento de las cárceles. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y en este momento nos vamos a trasladar directamente a la redacción de Prensa Libre porque ahí nos tienen los detalles de qué vendrá mañana en Edición Impresa. Nuestra misión es brindarle a usted información confiable y veraz. Le presento los contenidos más importantes de nuestra edición impresa de este martes. Y es que para este día 14 se tiene prevista la reapertura de la Ruta Nacional 14. Los vehículos deberán transitar sobre un puente provisional y otros en reparación. Para conocer dos antejuicios, la Corte Suprema de Justicia requerirá de dos suplentes, lo cual puede incidir en el aval que se dé a estos recursos. Además, FCN planteó un amparo ante una sala cuyo magistrado está en la nómina para elegir nuevo integrante de la Corte Suprema. Se busca un millón de amigos para colaborar con las obras sociales del hermano Pedro. Fuimos al entrenamiento de la Selección Nacional de Fútbol que está de vuelta tras la larga suspensión de FIFA y que se enfrentará a Cuba este 15 de agosto. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre, siempre, siempre estamos para servirle a usted. Bueno, pues muchas gracias y nosotros ahora vamos a hablar un poco de cultura. Jóvenes en riesgo de calle son preparados en el arte como actores y actrices quienes a través de la de la obra La Muñeca narran de forma impactante una historia. Es momento de visitar el Teatro Lux. El teatro como ente transformador de vidas. Hablemos del proyecto. Bueno, pues muchas gracias. El proyecto es una maravilla. Nace desde el hecho de rescatar a jóvenes en riesgo a través de las artes. Realmente encontrar en cada una de las artes y en este momento es la danza y el teatro fusionados donde no hay lenguaje hablado, pero el lenguaje corporal nos dice todo. Pero desde la infancia en nuestra sociedad se están viviendo tormentos increíbles, inimaginables dentro de hogares y dentro de la calle. Yo me enfoqué mucho en los jóvenes ya que nuestra sociedad se encarga más que todo de no ponerle importancia a los problemas que tienen muchos jóvenes. Me he dado cuenta que tantos jóvenes como ellos tienen muchos problemas que realmente impresionan. La inspiración que me salió con esta obra más que todo fue por una alumna mía me contó su problema emocional, que ella se quería suicidar y todo. Y igual todos ellos me contaron. Entonces me contaron que también ellos tratan de contarle a sus padres y no le ponen atención o tratan de contarle a otra X o Y persona y no le ponen atención. Entonces ¿por qué dije yo? Dije yo, bueno, ¿qué tal si transmitimos esto, estos sentimientos en un mundo surrealista?